Hola botineros, ¿cómo están? Lucas Martínez Cuarta dio una terrible asistencia de área a área en el empate 1-1 de Fiorentina sobre Monza por la Serie A. Paulo Dybalan Tanto fue titular en la Roma, generó el penal del único gol en la victoria de su equipo 1-0 sobre Boloña y encendió las alarmas ya que salió con una molestia durante la segunda parte. Sobre el minuto 73, Paulo evidenció algunas molestias físicas, que serían en el gemelo de la pierna derecha, y debió dejar la cancha. Leo Messi agradeció por el recibimiento que tuvo en PSG y contó qué es lo que quiere ahora. Muchas gracias a mis compañeros y a todas las personas del club por el recibimiento que me dieron. Ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir cumpliendo los objetivos de esta temporada, ahora con el PSG. No hay acuerdo entre Chelsea y Benfica por la transferencia de Enzo Fernández y el pase está caído, ya que no están llegando a un punto medio en las formas de pago. Uno quiere los millones ahora y el otro pagar en cuotas. Entonces los portugueses se plantaron y dijeron que es la cláusula o nada. Incluso, según la información de Fabricio Romano, la propuesta del Chelsea habría sido de solo 85 millones y a pagar en cuotas. Veremos qué postura toma ahora el jugador que había manifestado su deseo de jugar en los Blues, y siempre teniendo en cuenta que otros clubes también lo quieren. El Dibu Martínez volvió la titularidad en el empate 1-1 de la Aston Villa frente al Gualer Hampton. El arquero en seleccionado argentino recibió un lindo homenaje de todos los hinchas en el Villa Park. Jerónimo Rulli se convirtió en nuevo refuerzo del Ajax, dejando Villarreal luego de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Ajax mejoró la primera oferta que realizó hace algunas semanas, de 5 millones de euros, y hubo un acuerdo entre las dos partes. Matías Vera está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de argentinos. Los dirigentes del bicho ya negocian con el Houston Dynamo para traerlo a préstamo por un año con opción de compra. Facundo Krupsky, quien quedó libre de Arsenal, será incorporado por Al Gualada de Emiratos Árabes Unidos hasta diciembre de 2025. Facundo Garcés está en carpeta del Besitax de Turquía. El futbolista de Colón tiene una cláusula de salida de 2 millones y medio de dólares, y el sabalero solo lo deja ir por esa cifra. En Taze Sports contaron que Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini se habrían comunicado con la dirigencia de River para decirles que quieren volver al club, pero esto sería recién en junio cuando terminen sus contratos, ya que las desvinculaciones de sus clubes no son fáciles. Y además, en el millonario se habrían reflotado las negociaciones por Lucas Merolla, zaguero central que también quiso boca. Y tras su salida de River, Juanfer Quintero habló sobre su posible llegada a Flamengo. Es un equipo grandísimo, sé lo que representan a nivel de Sudamérica y Mundial. Ojalá Dios nos lo permita y se dé bien para todos. Fabián Doman, presidente de Independiente, se refirió a lo que está pasando con la deuda con el América de México. Este pedido lo sentimos como una extorsión, como una búsqueda de más pretensiones. No sabemos para qué. Me llama la atención que esto no se le hacía a la comisión directiva anterior. Vaya casualidad, esto apareció una semana después del pedido de inhibición del caso de Gonzalo Verón. Ambos casos tienen a una persona en común. Es llamativo que esto no se le hacía a la dirigencia anterior y se lo hacen a esta con el único propósito de perjudicar a Independiente. Y Doman respondió de dónde sale la plata para los nuevos refuerzos. Tenemos un fondo de inversión, un fondo fiduciario con el objetivo de tener dinero. Ya estamos trabajando y hablando con gente. Sobre todo me sorprende la buena respuesta de personas de sectores que no estuvieron en nuestra lista. Según publicó en Twitter Fabrizio Romano, Flamengo tiene charlas avanzadas para cerrar el traspaso de Ustín Rossi en este mercado de pases. También hubo sondeos desde Europa, pero el conjunto brasilero es el que más cerca está de llevárselo. Pero resta arreglar lo que venimos comentando desde hace días. La transferencia con Boca. El Zaneiser recibió una oferta de 4 millones de euros por el 50% de Valentín Barco, la joyita de inferiores que queda libre a partir de diciembre de 2023 y que hasta el momento no acordó su renovación. Los dirigentes decidieron rechazar la misma. Guido Carrillo está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de estudiantes. El lunes podría cerrarse la negociación. Firmaría un vínculo de dos años con el pincha. Según la información de Racing de Alma, hay dos versiones sobre la negativa de Benfica de contar con Carlos Alcaraz, que supuestamente iba a ser el reemplazante de Enzo Fernández. Una es la que ya se sabe, donde se dice que el equipo portugués se bajó de las negociaciones porque analizaron al jugador y no están de acuerdo con algunos comportamientos de él. Y la otra es que una vez que Racing le pidió 15 millones de euros al equipo europeo, estos se bajaron de la negociación. En la victoria agónica de Juventus sobre Cremonese por la Serie A, Ángel Di María no fue convocado para este partido porque dicen que se golpeó el tobillo durante un entrenamiento. Por otro lado, Matías Soulet fue titular y se llevó todas las luces con un hermoso taco que tiró durante el encuentro. Y Leandro Paredes ingresó en el segundo tiempo. Si te gustó este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Y nos encontramos en la próxima. Chau chau.